¡Hola gatitos y gatitas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy que bien Hoy les traigo un nuevo video Dándole un pequeño aviso Y de que hay que hablar un poquito Bueno Antes que nada Quiero que esto se lo tomen a bien No se lo tomen a mal Porque esta decisión es mía Y eso Bueno La cosa que quiero decirles Que como se dieron cuenta Yo antes subía videos Seguidos Sin ninguna preocupación ¿Verdad? Bueno Resulta que ahora Estoy en mi vida O sea ¿En qué sentido? Me refiero a que Vivo mi vida adolescente Siempre hago mis cosas Como responsabilidades Como tarea Ir a la escuela Ir a la escuela Hacer mis cosas Salir con amigas O por ahí Bueno La cosa que quiero decirles Antes que nada Gracias por Por tantos suscriptores La verdad Nunca pensé llegar a tanto Y quiero que me tengan Y quiero que me tengan paciencia Cada vez que subo un video Que me comprendan Y que Y que si Subiré videos Pero no todo el tiempo Como mundo yandere Lo subiré solo los sábados Solo un capítulo por día Bueno Todos los sábados Y después Veré Por lo tanto Tienen que comprenderme Que yo voy a la escuela Tengo vida Quiero que me entiendan en eso Y que También necesito descansar Necesito dormir Necesito comer Y todo eso Quiero que me comprendan Que no me exigen tanto En hacer segunda parte Y eso solo les pido Que Que me comprendan Así yo estoy tranquila Bueno Bueno Solo eso Y Y espero Que me hayan escuchado Y que me comprendan Bueno Solo eso Así que espero Que apoyen mucho La serie Y les agradezco A todos Por darme Todo su apoyo Los amo a todos Cuídense Bye